Saludos alquimistas, ¿qué tal están? Espero se encuentren muy bien en este año de pandemia y en este fin de semana, que ojalá lo hayan podido descansar todos. Sé que no he subido videos en mucho tiempo, pero nunca es tarde para volver a recomenzar. Aquí estamos en una nueva sección del canal, Convocando al Concilio 2.0. Y en esta oportunidad me acompañan Camus, el Guata, el más antiguo del grupo, junto conmigo. Saludos a Guata. Hola. Oye, no me escuchan, güey. También nos acompaña el bigote Isma, un nuevo compañero. ¿Qué viene a poner con su bigotín? ¿Algo que decir, Isma? ¡Sí, perro! ¡Para el bigote, Pau, Pau, Pau! ¡Ah, el chico Pau, Roger! Y también nos acompaña Seba, uno de los novatos de la tienda Pokesoft. ¿Cómo estáis, Seba? ¿Algo que decir? ¡Buenas! ¿Y no te veo? ¡Nada, chico! Bueno, chicos, ¿cómo han sido sus aventuras de mitos de Yuvi esta semana? O sea, ¿algo en mente? ¿Algo que quieran platicar? ¡Hijo de mi YouTube! ¡Sí, por la costumbre! ¡Hijo de mi YouTube! ¡Esto es en vivo! ¡No pienso poner disclaimer! ¡En vivo! ¡Puede, güey, se escucha con delay! ¡Ah, qué bueno! Bueno, lo que... Bueno, yo... Yo tuve un nuevo deck para la cole, un delay. ¡Ya! ¡Un BB! Mientras Seba sigues con tu furro... Seba, ¿tú sigues con tu furro, Tire, Miquel? Yo te sigo. Sí, a ver, pero estoy buscando el extra para mostrarlo. Ahí está. Furros. Furros. Los furros. El what arma su directron y el bigote está jugando con su Power Ranger. ¿Cuál es el Power Ranger? Son los Super Quantan. ¿Y quién se los vendí? Me arrepiento tanto, güey. Sí, eso era tu más... Por el mío... Me arrepiento tanto. Puta, qué bueno. Que el bigote te mueve, ¿eh? No. Después, los rojos... Los rojos subieron más que nada. ¿Sí? ¿Por el inferno, güey? Sí, güey. También para el infernoble. Y después tuve como cuatro o cinco de OTS. Hablando de infernoble, que fue meta hace un par de meses, ¿qué opinan del nuevo meta, Zodiac TripliGate? Ahí no te esperan. Me... Empezaron a sacar Zodiac y esa hueá se va a mezclar con lo que sea, güey. Y a pesar de que Zodiac no está... Juega más prontamente. Zodiac TripliGate. ¿Quién diga que es la meta? A pesar de que Zodiac no está en la mitad de su poder, aún sigue leciendo. Sí. Realmente impresionante. Está todo bañado, lo bueno. Es realmente impresionante el poder de Sarcélipo. Es que más que nada es el... Bueno, los links del TripliGate y el Zeus. ¿Qué es? ¿Qué es el juego? ¿Qué es el juego? ¿Qué es el juego a los... ¿Cómo se llama? A la hueá de Zodiac. Aparte, el team es todo del mismo tipo. Ajá. ¿Veste guerrero? Sí, son guerreros vestidos. Es impresionante. Otro arquetipo meta que nos dio con Gloria y Majestad fue el Chadol Invoque Dogmática. ¿En serio? También lo jugué, ¿no? ¿Cuánto es Chadol Invoque? Con Dogmática, uff. Y ahora... El Chadol Invoque y Dogmática Invoque. Ahora Invoque Rosaria. Invoque Rosaria. Es mejor. Es mejor idea. Me gusta más. Me intertiene. Y estoy bocheteando. A mí no me gusta tanto el Invoque Chadol Invoque Dogmática. Lo encuentro muy repetitivo. O sea, es que el Invoque Chadol ya era repetitivo. Ajá. Igual me sorprende ese empujón que tuvo para... Posicionarse en el meta. Por eso. Por eso vendido Dogmática, uff. Yo todavía necesito... A ver si ahora viene la marca de cara más barata. Sigo en latín. Nadie sepa. Yo necesito dos todavía. Aproveché. Otro mazo... ¿Tienes que puedes fijarlo? Otro mazo que es Quiruno. Actualmente... Bueno, y lo sigue siendo desde hace mucho tiempo el Zodiac Enlecht. Pero nadie... Estaba subiendo y lleva harto rato voy a hablar. Eh. Más o su... Bueno, no hay mucho que... ¿Qué juega Zodiac Enlecht? ¿El Seba o no? ¿El Seba o el psicólogo? ¿Sí o no? El psicólogo juega Zodiac. ¿O lo jugaba? No juega Zodiac, no. ¿Zodiac Zodiac? Yo casi juego Zodiac con los Super Quantum. ¿Ya? O sea, los dos activos se pueden jugar muy bien juntos. Y ya, y más con el Zeus. Con el Zeus, con... Si lo juegues bien, ¿puedes traértelo a cada vez de la risa? ¿Ah? ¿Tú dices por el... Es que el Zeus lo puede jugar. ¿Ah? ¿Tú dices por qué suele existir? Sí, y también. Es que hay una forma muy fácil de traerte al Megazón. Al Megazón. Al Magmus. Al Mecha King Magmus. Es muy fácil. ¿Lo haces con el efecto del campo o lo traes con invocación sincronormal y listo? ¿Ya? ¿Sincro? No, Exit. No, no. Exit. Exit. Perdón. ¿Y cómo lo haces con Exit normal? ¿Todo monos de 12? ¿Sabes? Sí, pero... Lo que se puede, se puede. Se puede traer a este con dos montos de 12. Difícil. Pero también se puede traerse con el efecto. Con el eje. Y también se puede... ¿Cómo se puede traerse con el campo? Es más fácil con el campo. Porque si teníamos, por ejemplo, el combo más básico para un Super Quantan es invocar los Trixis, traerte el link de la Infinitra y después del cementerio traerte al... usando el campo, usando materiales del cementerio y traerte al Mecha King, al Mecha King y pasar por encima. Buena idea el link de la Infinitra. Sí, sí. Pero eso sí tenéis más control solo por los monos. Si partí primero, me fue haciendo hecha falta en el tiro y si partí segundo, si el link va a tener más ataques. ¿Y Manoas nos mostraría a Tomás o a Benelado Brown? Eh... me gustaría ver el tema, es que no lo he podido descargar y... ¿Será para el próximo sábado? Pues qué bueno. ¿Para el próximo sábado? No, para el próximo sábado debería estar más que preparado. Dale. Dale. Así que eso con los tres... Ahí está, vamos a ser contigo, lo he dejado. Vamos a trabajar. Los que pueden estar. Los que me caen. No, no. Ahí es lo que te da, tengo todo mi corazón. Bueno, pasemos a otro tema, ya que el meta no la tela prácticamente. Dragon Link y el otro tiene uno. Dismas, ¿tú tienes un Dragon Link? Sí. Evolucionó Dragon Link de la nada. Ya. ¿Por qué? Digamos que el D.D. me trajo las cartas que necesitaba. Ahora, ya le tengo Savage. Y un amigo me pasó este monstruo que me va a dar el nombre. Ah. Y que sale en la Gold también. ¿Cuál? Uno que se usa en los Dragon Link, pero... Espera, déjeme buscar uno. Mientras tanto voy a mostrarles mi Dragon Link. Que lo tengo acá preparado. Ahí está a la vista de todos. Mi receta son... Que te déjame, que te déjame. Mi receta es... ¡Es bueno! ¿Ya? ¿Ya? Bueno, mi receta es un Absolute. Sí, pues. Hubo un Black Dragon colapsado. Hubo un Black Metal Dragon que me resistió a sacarlo. Por más que veo recetas más avanzadas del meta que lo quitan. No, a mí me gusta porque sigue siendo una variante de combo. Una Chamber Dragon Link que se ha disparado un precio. Tengo que conseguirme una para mi vaso real. Hubo un Chaos Dragon Le Dianet. ¿Cuál es? La Dragon Link. 80 dólares. Dos Veilers. Dos Veilers. Dos Thanos. Un Octavision. Un Brotau que también es genial. ¿Qué conté nomás? Dale. El Leveaner. Ah, el Leveanero. El Leveanero. Sí, me conseguí el Leveaner. Y me estoy consiguiendo el... Ah. Buena. El Dragon Brotau. Y el que parece un perro con una espada. Destrucción Sword. Es para la destrucción. Ah. No sé. No le falta nada. Sí. Del extra tengo la mayoría. Son el Forte Ion Stryker. Son el Forte Ion Stryker. Pero el Destrucción Sword del Dragon Booster ya no sirve. Al menos en el Dragon Link. Porque ya no se puede equipar tan fácil. Tenés que usar un DMZ Dragon. Bueno, continúo. Uso también el Motor Rocket Recharger. Rocket Synchron x2. Y Rocket Placer x2. ¿Por qué no tres de este? Porque es buscable con el Quick Launch. Que me trae las copias que faltan. Y también con Absorrupter. También dos Safer. ¿Por qué no tres? Por mero gusto y capricho. Y un Dragon Booster. Dragon Weaver Booster. La magia. La magia. Un Book to Book Sector Launch. Tres Chaos Space. Que creo que podrían limitar. Para frenar el poderio del Dragon Link. Que todavía sigue leaseando en el metal. Dos de Ruler No More. Para ir cuarta cuando se vaya a segundo. Un Dragon Reveal. Tres Quick Launch. Que es carta crucial para... O sea, ni tan crucial. Porque puede jugar sin ella. Pero es un excelente expender. Y tres War Legacy Guardraux. Para la misma función. El Quick Launch. Le invoca un Rocket del deck. Sí, sí, pero... Dime. Yo jugaría todo. ¿Para que salga más que nada, Tres? No. Dime. No hay nada más que ponerle. Sí, pues. Igual son pocas magias. Y las trampas. Dos trampas Dragon Maid. Que se buscan con Chamber. Y se descartan con Dragon Ravine. Para removerle. Y volver a invocar a la Chamber. A la Chamber. Para extender. Y dos impermanes. El extra. Un Savage. Un Chow Ruler. Menos mal que se lo compré el Camo este en su tiempo. ¿Subió? ¿Subió? Sí. Un Hot Red Dragon Archifinalista. ¿Subió? ¿Subió este? ¿Subió? Apoloza. Sí. Barrel Love. Que en vez de... Me gusta más que Warrelson. Un Harky Fibrax. Un Romulus. Un Elty. ¿Viste? Dos... Dos Hechos Hieráticos de las Esferas Celestiales. Un Quad Burrell Dragon. Y tres Strikers Dragon. ¿Sabes qué? Voy a sacar un Strikers. Y voy a colocar otro mono que me gusta más. Sí. Porque también me gusta tres. ¿Pone el Unchained? Sí. Esa. Ah. La Dominación. Me gusta más. ¿Puítate? Sí. ¿Puítate? ¿Y The Cyber? No. Yo no veo mucho por qué se usan tres Strikers. Sí. Quizá te lo podrán negar. No. Lo que pasa es que es importante. Porque ya. Tú inicias el combo con Strikers Dragon. Para buscar el campo. El campo de Book Sector Launch. Y el segundo tú lo ocupas cuando invocas a Elpy. Pero. Cuando invocas a Elpy. Usas el segundo. Para que tengas dos flechas a la izquierda. Y tú puedas invocar con Elpy. Sin necesidad de moverlo con War Legacy War Dragon. Por si no lo tienes. Por eso se ocupan tanto. Ya. Después les voy a mostrar el combo Dragon Link como queda. ¿Qué más? Tenemos Falzaydex. Dos Artifact Lancea. Que son para evitar remoción. Denko Sega. Que siempre pongo. Y me ha salvado el culo tantas veces. Pancracio. Mis virus que no me gustan. Me siguen sin gustar. Pero es una manera de ir segundo. Y frenar el campo de una. Para quitar sus tenis. Para quitar sus tenis. Y dos segundos. Dos Convix Cycle. Un Hearty Felder Duster. Y dos Twin Twisters. Y las trampas. Dos Eveline Marchant. Y un Freddy Wood. Ahora les voy a mostrar. Cómo es el combo Dragon Link. Perfecto. Y así. También verán. Por qué se usan dos. Estos hay que ver. O lo usan tres. Los más metas. Veamos. Pues estén atentos chicos. Mano. Tampoco es la gran cosa. Pero los dos Twin Clouds. Me salvaron bastante. Miren cómo funciona. Lo voy parando y explicando a la vez. Parto con Chaos Space. Descarto el Absolute. Para buscar el Weaver Booster. Con Chaos Space. Tú buscas uno del atributo contrario. Al que descartas. Como Absolute. El Absolute fue descartado. O sea. Fue enviado al cementerio. De cualquier parte. Busca un Rocket. Remuevo el Absolute. Y invoco a este. Link 1. Striker Dragon. Y Link. Y el ACO. Busco al otro dragoncito. Con el blanco. Y con Striker Dragon. Busco el campo. Remuevo el Weaver Booster. Para bajar el Collab Serpent. Y uso el efecto de Chaos Space. Del cementerio. Para barajar el blanco. La trampa. Bajo el Charme de Dragon. Para buscar la trampa. Y hago a Robons. Con Robons. Busco a Rabin. Y con el. Con el Absolute. Busco de nuevo al Weaver Booster. Aunque el Weaver Booster. Ya no lo puedo volver a invocar. Este con no. Hago a Elpi. Rabin. Para descartar. Quick Launch. Usa el primero. Para bajar a ese. Y ahí tiro el segundo. Striker Dragon. ¿Cuál es la idea? Como Elpi. Ya no puedo mover a Elpi. Pero con estos dos. Apuntando a la izquierda. Hago que aquí. Se junten dos Link. Y poder invocar. Por el efecto de Elpi. ¿Ven? Sigo la jugar. Y el segundo efecto. El Striker Dragon. Tarjeteo. Un Dragón. Y un Rocket en el cementerio. Destruyo el Dragón que tarjete. Y el Rocket sube a mi mano. Y ahí hago a Elpi. A Pisti. Y sigo teniendo dos flechas aquí. Si uso el efecto de Pisti. Puedo invocar acá. Ahí busco a Seifer. Y empiezo a llenarme. El T. Y ya no. 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 lo mismo lo que me queda. White Bottle, para destruirlo el mismo, para revivir dos rockets. Savage, Savage equipándome a Harky Fibrex. Revivo al Chaos Ruler, removiendo un monstruo Lucy Dark. Puso el otro Quick Launch, para invocar a Rocket Synchron, y ahí llegó Jotra de Dragon X Penaviso. Y con el Lianero que busqué con la carta Brotaur, le quito una carta de la mano. Y ese es el combo Dragon Link perfecto. ¿Qué opinan, chicos? ¿Abró? ¿Ah? ¿No se te escucha, hermano? Bigote, no se te escucha. ¿Los demás escuchan? Al Bigote, no, güey. Seba, ¿te saliste? ¿Está todo bien? Salí de todo, güey. No, ahí está entrando el Inman. Esto es en vivo. Ya. ¿Cómo decías? ¿Ahora se te escucha? Sí, ahora sí. Sí, 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 sí. Ya. ¿Cómo decías? ¿Hay una forma de de tener este combo? ¿O tu combo es flexible? Por ejemplo, ¿no te acordás cuando jugamos contra el Super Contra el mío? Que cuando me dejaste como caleta negando caleta de parte de mi combo igual tenías jugada? Sí, el Dragon Link es muy flexible. Por eso es un mazo tan poderoso. Porque ya es el combo perfecto. Es decir, lo mejor que puedes dejar. ¿Qué pasó, Seba? ¿Te habías retirado un tiempo? ¿Un poco? Me había cerrado listo. Ah, dale. Sí, pues, es un mazo muy flexible. Yo solo mostré la idea en la jugada lineal. Pero te pueden interrumpir dos o tres veces y aún así dejar un campo muy estable. por eso sigue siendo tier 1. Bueno, ese es el mazo que les quería mostrar. ¿Quién más quiere mostrar algún mazo? ¿Tú, Seba? ¿Tú, Furro? No, no. No, no. No, no. A ver si puedo presentar pantalla ahora. No, no, no. Vamos a ver ahora el Furro del Seba. ¿Qué cosa, Bigote? El Furro. ¿Qué cosa, Bigote? Ahora, ahora que doy cuenta nunca me han negado ninguno de mis necks con un dron. ahí está, Bigotecito. ¿Te quedaron todos callados? No me asusté. Estamos esperando que... no te tiran dron porque a lo mejor no es necesario. ¿Qué de qué estáis jugando? Es que, por ejemplo, es que normalmente... es que te llamas con nosotros ¿Cuánto? ¿Cuánto? Porque yo pongo el que más juego. ahí nos serviría dron. No, Payton. No. Mira, veamos esta... esta extraña y cosa maravillosa esta. Explícanos tú más o no se va. Después le toca el Bigote. ¿Cómo? Yo uso tres rafales que lo que me hacen es al enfocarlos de forma especial por cualquiera de estos chicos de aquí me permite excavar la cantidad de furgens que hayan en el campo en ese momento. Y elijo una vez y se revuelven. Ese es lo... para lo que más se usa además de negar negar efectos de carta al animarte un Fulgeir de la mano. Después viene la Wiz que por la Fulgeir al ser invocada especial me sube 500 de vida. O sea si tengo los cinco monstruos contando ellos son dos bocas de vida más. Dale cuando hay invocada especial por cada Fulgeir que controla uso dos Wisp y dos sí por cada Fulgeir además de negar la activación de mágica. Después tengo a Dainer que puedo desterrar desde el cementerio y evita que los monstruos ataquen a cualquier otro Fulgeir que no sea él. Tengo tres bravos que al ser invocados al hacer una invocación especial a todos los monstruos le aumenta 500 de ataque y defensa en un turno. Tres bravos y tres sil que sil me trae motro del cementerio en un turno. Continúa nomás. Tres sil que me permiten invocar cualquier Fulgeir de nivel 4 hacia abajo invoca a los grandes del 6 hacia arriba este te permite al a un monstruo ser invocado especial te permite sacar una carta del cementerio te lo trae hacia la mano cualquier carta que esté en tu cementerio te lo trae hacia la mano después el que creo que es el más importante del mazo que es Bit que es como el que te puede traer cartas desde el mazo Fulgeir desde el mazo para invocar un monstruo especial podes traerte cualquiera de los furros e invocarlo directamente con la habilidad de otro furro chico Helmer que este lo tengo muy bien aprendida la habilidad tengo aquí las cartas que es una adicción de una te permite descartar un furge para robar una carta si si al este también como es de los pequeños te permite invocar a los grandes que son estos de aquí arriba estos tres de aquí arriba después viene Ricón que también lo juego a dos Ricón que es el scout la traducción que es la exploradora y lo que permite hacer es que al invocar un monstruo especial puede seleccionar una carta en el campo o sea cualquier carta colocada en el campo acá abajo y destruirla al invocar un monstruo especial creo que Dompa hace lo mismo pero con mágica si no estoy mal ah no Ricón es cualquiera y Dompa es boca abajo al revés Ricón es boca abajo y Dompa es boca arriba así Filo hace lo mismo que Sil solamente que Filo invoca al campo no la lleva a la mano las cartas del cementerio también los jugadores pero si invoca también invoca al cementerio si si del cementerio directamente del cementerio porque no tengo tres filos o tengo dos así es como venía el mazo no me conseguí otro filo el otro que siempre empecé a modificarlo lo hacen triplicar es el triplicar nerval que lo tengo a uno este como nuevo no me acuerdo muy bien el efecto le agregué recién el más nuevo que está en el mar no sé si se lo que dice el efecto como si no lo ha tomado aquí es para invocar un link del cementerio removiendo bestias 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 del cementerio como como materiales y si está el cementerio que puede ir al otro triplicar ese está el mismo sí son buenos sí son buenos los triplicar no lo puse con ese efecto porque siendo que el más en sí furja es un puro furro la mayoría son bestias son fíjitos por el segundo efecto por el de por el primero porque el primero invocé a folgo igual podría aprovechar el segundo ponerle otro se lo está consiguiendo tengo que sí a ver ahora pasando a la mágica tengo un rocky furja esta esta cartita de aquí ¿por qué uno? ¿por qué uno? no tengo uno porque no la porque no lo pongo tanto no soy no soy de sacrificar monstruos pero cierre buena sí pero al momento de salga no no alcanzo te la niegas mira imagínate por eso tiene set tres o hay tres o sea dos por último porque es una oportunidad pero tributar en otro modo que no te sirve que ya cumplió su función en el campo la tributar invoca a la filo y ahí invoca al otro guapo ¿cachai? no sé cómo se juega esa guapo pero traes uno puedes aguard el tributar filo y traes el mismo y lo vuelve a hacer el efecto no es que tiene que que ser de un nivel mayor tiene que ser uno mayor o uno menor al monto de uno uno menor ah ya ¿cuál se podría ocupar? si ¿sería quitar estos dos? ¿sería quitar estos dos? yo quitaría a Fandora yo quitaría a Fandora bien malo el campo tan malo recuerda lo que te dijiste cuando jugamos sí ya juego a tres pero me faltó un anda completándolo te faltan tres minutos te juego a dos Fandora lo jugaría una pero lo juego a dos por si acaso yo no lo jugaría igual sirve porque al completar el campo de yo jugaría a una es que depende mucho de el cinco por eso jugar a uno es como en caso de tú dices para reventar el campo el segundo efecto no con uno basta aparte el efecto es contra el productor primero para que si no te sale y pongo rookie luego después coloca short saca la terra menjen menjen furfe está bien menjen menjen en el en auto punto de lista punto de mapa es si le pone ray x o dark for para hacer reducción o para limpiar campo para limpiar un ray x te salga bastante me serviría en el en el mazo actualmente búscala en el lo que hace búscala ahí para que la leamos tenés que poner un guión entre tri y brigay la madre tri brigay te compito ahí ahí sí yo te lo pongo en spell y normal es esta leamos tú no puedes invocar especial monstruos del extra deck excepto bestia cabrón bestia o bestia la tú puedes enviar un monstruo de tu mano o campo al cementerio añade un monstruo de trivigate de tu deck a tu mano con tipo distinto al monstruo enviado al cementerio tú puedes activar este efecto stand up una vez por turno si esta carta en control de su denso en control de las zonas el gran ataque este turno te serviría si tuvieran los otros trivigate es buena pero si no teniste trivigate nada que le faltan las otras a una si ponía una ese es dos de esos y tres de la otra dos de cola faltan copias ¿y a ti no te quedan guetas de las chayas? ¿ese? ¿ah? si yo tené yo tené ese es ese ese pónenle tres no es que no es que es que es que es que para ese po no ah no es pónenle pónenle dos tres cuando tengáis para que cumpla la segunda función igual ponerle otro trivigate para que cumpla la función de abajo el único es que sí creo que es que el es que era ponerle trivigate que era esta la usaban vi que la agregaban esta es ese es malísimo pero se ocupa con el efecto de las trampas para invocar lo fácil y escalar el link esa es su función esta es la única rampa yo creo que tengo las dos trampas patosónico 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 las las dos trampas de trivigada la llamada la llamada colocala espera déjale las dos ponela en el programa a ver revólta no esta es muy muy invoca especial el número de no esta está buenísima pero tenés que invocar un link y si tenía así que ponela no te pide y tenés que invocar y bestia que estén removidos y coloca el revuelta estos dos me faltaron agregar ahí al nada para aquí que viste joder ahora aquí te pongo revuelta a tres si no revuelta los otros los los comic secos que tenían el vaso acá arreglando vasos en vivo arreglando los vasos en vivo y y pongo tres ¿cuántos link trivigate tienes? tengo muchos pero agregado uno si hay que colocar revuelta tenés que colocar un link por cada revuelta hasta el momento tengo un puro link que este es el único link que tengo hasta el momento del trivigado entonces coloca un puro revuelta y las comics cyclone eso ya está en el mazo así que el otro la otra trampa es esta nada no es muy buena tarjetea un otro link que tu controle se invoca especial un bestia guerrero bestia o bestialada de diferente tipo de tu mano cementerio segundo efecto si tú controlas al menos algún bestia bestialado o guerrero bestia tú puedes remover esta carta de tu cementerio tarjetera una magia trampa boca arriba que tu ponente controla niega sus efectos hasta finalmente turno a espézima y solo puedes usar un efecto por turno y una vez se me mata si revolts no la pongáis ahí buscando buscando hasta el momento el extra está a sí mismo ¿qué necesitaba el bigote? el imba el bigote ¿cuál? ¿el dragón de Octavision? sí el dragón necesitaba uno necesitaba uno ¿eso es? ¿cuál? sí ese mismo sí esa misma 50 lucas ya tengo uno 50 lucas no vale vale 20 centavos no eso debe estar está en la chaya debe estar como 500 pesos barata si yo tengo dos con esto una más ¿qué más necesitas ahí hay chaya? hay chaya buena pregunta ¿no? una de ghost ¿y eso con el furro del seba? una fantasma de D ¿sabes que? hoy día el camos estaba y eso con el mazo del seba hoy día el camos está probando el EWS está armando un dragthrone ¿nos lo quieren mostrarse? camos que que estoy gritando de la carta el cabro ¿Está bien? Sí Eh Déjame Déjame ver si puedo compartir pantalla Para mostrar el Quantum Pues lo tengo en el Lexus Eso sí Por suerte Lo tengo en el Lexus Mientras Dejo de compartir Un muy interesante Más El Furro Siempre ha sido Furro Maldito Furro Tienes que admitir que eres un Furro Me trae recuerdos Y bueno Bigote ¿Quién nos quiere más? A ver Muestra cómo usa el Mazo Ahora con las nuevas modificaciones Dale Mientras Lima prepara su Roque Su Cuánto Vamos a ver un par De duelos Del Furro Del Furros Del Furro Ya lo tengo armado, por lo menos ya lo actualicé a la versión actual, creo Bien, necesitáis esta máquina, weón, los puljáis ¿Queréis pegar algo gracioso? ¿Qué? ¿En ahí? ¡En el lote! ¿Dónde está ahí? Eh, no Podemos activar el efecto de este Aquí viene el efecto que digo de la WIS, que es bueno Eh, no Ya no se activó el efecto Sí se activó, tenía que darle No, porque era Eran los dos Eran los dos, tú tenías que colocar sí Y va el efecto de WIS Podría hacer un link y después revivirlo con Mayhem ¿Podría hacer un link y después revivirlo con Mayhem? No, porque el fogo me trae igual un furgáis Por eso hubieras tenido dos Al campo Hubieras tenido dos Aparte del fogo No, mira Si me permite invocar cualquiera de estos Sí, está bien Pero hubieras también podido invocar uno al cementerio Me voy a poner el end button Ah, mira Aquí voy a hacer lo mismo Aquí ahora vamos a hacer Este siempre se enfoca primero cuando No tengo que ir a la mano Es lo más rápido que hacer Aquí hay el efecto Y uno Activate Este trae otro Y así media hora Y así como media hora Ok, ahora trae este Me enfoca ahí Ahí está El efecto Le da 500 de ataque Y de defensa A todo Escava las tres primeras cartas Y me deja Tenerme una en la mano Ya tenía una en la mano Yo hubiera buscado la otra Voy a traer Un 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 Tienes que aprovechar Tienes que aprovechar Tienes que aprovechar La mayor cantidad De Monstros Posibles Para bajar Tienes que bajar La wise Ahí está una cosa Si por algo Por algo había sacado Ahí está Ahora podía hacer efecto Y ahora activa el efecto de Wisp Ahí está Y va a ganar mucha vida Diez locas de vida Diez locas de vida extra No me había dado cuenta que Puse el foco aquí Habilitando el espacio de este Si por si da una flecha para ríe el foco Entrando a battle Y no te puede echar a nadie No hay nadie No hay nadie Se trae el bravo Se activa Yo creo que lo que normalmente hago yo Cuando tengo a estos dos Y ya tengo el fuego Entrae la Wisp primero Y uso el efecto Y activo el efecto de bravo Y ahora yo invoco Normalmente a Thank you En el siguiente turno Llegado a robar ¿Ya? Hemos encontrado ni huevo Hemos encontrado muchas cosas para tu garrafas ¿Tenéis que enseñarme cómo va a jugar contra ti mismo en el edo pro? ¿Va a jugar en línea? Irma hasta el listo. Sí, por lo menos puede explicar lo básico del campo. Bueno Seba, ahora le toca al Inma. Ya, ya se anima de aquí. Listo, Inma, dale. Vamos Inma, muéstranos de qué está hecho. Dale bigote. Ya se ve. Está cargando. Ahí se ve. Ah, lo tiene Nexus. Sí. Yo voy a pedir. Bueno. Bueno. Eh. Bueno, voy a explicar. Lo básico siempre es tener a los Quantum. Eh. Aquí lo importante es que siempre te salga el Quantum en cualquier Quantum en mano. Aunque siempre en mano siempre quieres tener al rojo, al verde y al alfa. ¿Por qué? Eh. Eh. Rojo es un rojo. Eh. Si no controlas monstruos. Eh. Se invoca de modo Special. Special. Sí. Y. 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 Al invocarse de modo Percy. Especial tiene un efecto. Igual que cuando se invoca normal. Que. Me puede agregar una carta a la mano de Seven Teddy. ¿Por qué también tener que te salga verde a la mano? Bueno. Eh. Si verde es invocado de modo normal o especial. Eh. Y puedes invocar un monstruo de la mano. De la mano Super Quantum. Y ahí te traes alfa. Porque alfa se tributa. Seleccionas tres Super Quantum de la mano. Bueno. Del deck. Tres Super Quantum del deck. Ahí tú ves que. Ahí tú haces la combinación que tú quieras. Eh. Blanco. Azul. Rojo. O verde azul. Rojo. O verde azul. ¿Por qué? Eh. Si azul se invoca de modo normal o especial. Eh. Te deja añadirte una carta a la mano. Y. Eh. Si quieres hacer que tu rival. Eh. Baraje cartas. Y tener un campo semi limpio. Es bueno traerte el. Super Quantum Alpha Spike. Aunque. Si lo haces. Vas a premiarle una fusión. A. Una fusión gratis. A tu. Oponente. Función. Yo diría. 5. Un sido limpio. Pero. Mmm. Ah. Si. Un mon. Si. Un mon. No se. No se. No se explica. Un monstruo del extra. Un monstruo en si. Cualquier monstruo del extra. De gratis. Pero igual, para que hay cartas y si te las haces bien, comienza aquí, puedes vanichear esta carta con un alfa, con un alfa en tu cementerio y puedes traerte el campo. Y puedes activar un Quantum Mecha Chip Mega Carrier del deck, porque te sirve bastante para traerte activo al boss monster del deck, que es el Mecha King Great Magnus, igual aquí tengo bastante material de robo, porque brinquear aquí es algo fácil, fácil. Por eso el engine de la Furious Bodia, God, con el Metaphors Fusion, el Dark World Ready, el trato del mundo oscuro, el mundo oscuro para poder traerte, y también te ayuda un poco, porque si descartas un Super Quentals, todos los Super Quentals activan efecto en ese cementerio. Todos. Y no es cuando son enviados o destruidos, son cuando están en él. No importa cómo lleguen en ese cementerio, si están en ese cementerio van a activar efecto. Y eso, y eso es algo muy molesto al rival, si intenta destruir todo de una, o si rompe al, a un ex, a un, a uno de los exig, porque los materiales activan efecto. No lo hacen. No lo hacen. Eh, Ash, Ash, Vayner y Ogra, para, eh... Ogra más que nada para destruir, eh... Ismael. ¿Ah? Cuando los materiales van al cementerio de un exig, no aplican efecto. Si, lo digan, porque los Quentals no tienen que ser enviados, los Quentals cuando están en el cementerio. Ah, están en el cementerio. Cuando están en el cementerio. Cuando están. Dejaré el logo. Eh, los... 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 Super Quentals. Claro, si esta recta se envía al cementerio. Si esta recta se envía al cementerio, aplica. Ah, dale. Ahhh, si. Incendenn ingreiver. Que raro, porque cada vez que te he hecho, eh... En solo válamos, ¿para ti cien? Que me permite activar los efectos de los materiales. Por eso lo digo. Le le doy a la prueba en manual. Si tu dices que podía activarlo, lo activara. Uhug. Eh, vengo más por el Nexus, porque aquí, en el Nexus cada vez que destruyen a uno de estos 6, entre el... A ver si voy, es que el Nexus es manual, no, el Nexus no es manual, entonces si tú me traes una gata de petalla china, ¿cuál es manual entonces? El Dueling Book, ese es manual, eso me confundí, no es el Nexus, Dueling Nexus, no Dueling Book No vale, entonces se aplican, ¿se aplican? Eso pregunto, no pregúntalo, hablan ahora mismo Ya, eh, para tener alguna otra negación al rival, eh, ese es Vayner, Ash y Owen La carta ahí se sigue enviada al cementerio, no importa cómo Eso, sí Si La carta no obligan si esta carta es enviada desde el deck, o sea, desde el campo al cementerio Ahí no obligan si están en éxito Por eso lo digo Porque estas cartas, si son enviadas, no específicas La buena Que toque el deck, el cementerio Ahí, efectivamente Si toque el cementerio, efectos activan Es un deck muy molesto Porque Es muy, es muy molesto el deck, por los efectos Porque hay efectos que me dejan barajear, otro que invocar Otro que robar Otro que robar Vamos a hacer por descarte Eh Bueno Eh Ash para negar Vale para negar un efecto monstruo Esta va a destruir Eh El El Nuestro viejo amigo Pancracio Va a tener un monstruo más en campo Porque te sirve Además también sirve como Para destruir una carta del oponente Usando el mismo Mismo La de las magias La básica Aquí encontré la ruling ¿Ah? Aquí encontré la ruling Los materiales de exig No son tratados como si estuvieran en el campo Es decir, si un material exig es enviado al cementerio Todos los efectos que involucren un efecto De cuando es enviado al cementerio, no aplican Pero en el campo No, pero Mira, los materiales de exig No son tratados como si estuvieran en el campo Es decir, si un material exig es enviado al cementerio Todos los efectos que involucren un efecto De cuando es enviado al cementerio No aplican Si tú lo envías del deck De la mano Aplican ¡Ojo! 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 Dicen cuándo Dicen los cuándo Sí, que tiene Los cuándo Dicen sí Eso da igual Si el sí es que aplica siempre Y el cuándo es cuando pierde timing No es que Por eso no Este dice No dice bueno Mira, aquí dice la otra regla Por eso no Si y cuándo da igual Porque eso es para armar las cadenas No si se activan o no La otra ruling Si el material exig posee un efecto Que se activa en el cementerio No es No cuando es enviado allí Puede activarlo No cuando es enviado al cementerio Por eso los cuándo no aplican Así es cuándo No, eso no tiene nada que ver Chicos, el cuándo y el sí El sí aplica siempre cuando se activa la cadena Es decir, cuando se da su activa Su condición de activación activa El cuándo es lo mismo Pero el cuándo puede perder timing Y el sí no Esa es la diferencia No que siempre aplique No que siempre aplique Y el otro no Rara No, te lo voy a volver a explicar Un cuándo Puede perder Activa cuando se cumple la condición Pero puede perder timing Es decir, que si te encadenan algo Antes de ese cuándo El cuándo no se va a activar Pero el sí Sí se va a activar Después de esa cadena ¿Cachai? ¿Eso no implica que siempre va a pasar? ¿O que el otro no va a pasar? Entonces el tema Espera, voy a seguir buscando Que a ver que esté puro cuándo Bueno, bueno Hay que investigar bien Los cuándo nos dejaron bien metidos en esto Bueno, eh World Legacy Un juego también Monster Geek Más que yo Carta de relleno Sí, yo te iba a decir Sacaría el Monster Geek Y pondría la segunda sucesión Sí, que necesito la segunda sucesión Mejor que la Quantum O sea que la Gay Sí, la Gay la tengo más por relleno Pero yo jugaría la sucesión Aunque la sucesión Tampoco la voy a ocupar mucho Porque tenía un link curivo Bueno, tenía el link nuevo De lo Quantum No, el tema del link curivo Ese nos ¿Qué hace este? Sac, sac Pon el segundo Yo lo juego con Pon el segundo Pon el segundo Quantum Sí Sí No, ahora me doy cuenta Ah Y para los que se pregunten Para Ragnaruel Hay Super Quantum Que son estos Chicos Confirmé Aquí está mejor redactada La cuestión Aquí está mejor redactada La cuestión Les leo Los materiales EXIT No son tratados Como si estuvieran en campo Como se confirmó En la edición de octubre Noviembre del 2011 De la revista Shonen Jump Y más tarde Confirmado de forma definitiva Por Konami Cuando un material EXIT Es acoplado Cualquier efecto involucrado Con ser mandado al cementerio Que pudiera tener esa carta No es activado Por ejemplo El efecto de búsqueda de sangar No se activa El sol de cáncer Se ha acoplado Y tengo relación O invoca una copia De sí mismo Cuando es desacoplado Que hace Tengu Renacido Que es un excelente ejemplo Mira Le puedo leer la carta Cuando esta carta Es retirada del campo Invoca de modo especial Desde tu beco Un Tengu Renacido Como salga Invoca y otro Ahora Sí Claramente Dice que es retirada del campo Bueno Obviamente No está 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 Pero si fuera Ahí que no No pero se lo estoy leyendo Cuando un material Existe Es acoplado Cualquier efecto Involucrado Con ser mandado Al cementerio Que pudiera tener Esa carta No es acoplado Quedo claro O sea Cualquier Eh Matilero No es tu efecto Es que Para que Los efectos Que son mandados Al cementerio Activen En una zona Activen Cuando son enviados Al cementerio Tienen que ser enviados De una zona Del campo Y los materiales Existe No están En ninguna zona Hasta el de que está En el campo Está en la zona De juego Eso puede ser En la zona De juego Sí Los Existe Cuántas Tienen que ser enviados Desde una zona Del juego O sea Del mazo O de una zona Del juego Al cementerio Para que apliquen Y como material Existe No están En una zona Del juego Eh No sé Bueno Ya Sigue Eh Sigo Eh No tengo Dos 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 Podría La 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 Más que Monster Queillo Colocaría Pisoni El cambio El cambio Más directo Te pillamos Pocom padre ¿Qué? No Le digo a Lima Que estaba Habiendo Porno ¿O Nos invitó Juliá Nos invitó Perdón Perdón No Lo voy a poner Pinta Ahí fue Aquí está Ay así es Cholo Ponerlo Lo maldito Sin sacar Nada No 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 le sé Que cuando Comencé A jugar A Rom Me He Jugado Con 60 Cartas Es Es difícil Calibriar Un Cuenta Un 40 Tiene que Los Montes Usan La Tres Un Fulis Will Al Good Una Excelente Idea Para Mandar El Alpha La Magia Que Tenéis Por Uno La Magia Tiene la Occión De La Magia Y La Otra Magia Que Te Puso La De Los Metal Poder Para Lo Uno Si Es Es El Luzo Más Como Tiene El Rojo Pero También Sería Bastante Para El S S Aprieta El Botón S Aprieta El Botón S Que Está Arriba 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 De La Lista De Hay Uno Azul Uno Rojo S Y Te Ahorrais El Cacho Como Debo Ver Las Cartas Se La Ordena Por Nivel Y A Que Ya Eh En Aquí Se Juega El Campo Que Es Si Teleport Que Este Para Si Para Tererte Aya O Tererte No Solo No 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 Espérate Un Azul Y La Ogre No Un Un Lever 3 5 Azul Y La Ogre Azul 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 Y Ogre Azul Y Ogre S Debo Me O Se Trag O Megasor De Mi Extra Deck Lo Invocos De En Forme Especial Y También Invoco Desde Mi Mano De O Cementerio El Monstruo Que Especifique Esa Carta O Sea Por Ejemplo Si Voy A invocar Al Al Mecha Magnaliger Tengo Tengo Que Traerme Al Red Liar O Si Voy A Traerme Al Luz Terrence Me Traigo Al Red Liar ¿Cuál? No ¿Por qué Tenía ese Suicentero ¿Cuál? ¿Este? El Número 27 Esto También Es Un Que Se Usa Bastante En Algunos En Algunos Algunos Yo he visto Te Con Jugarse Siempre ¿Por qué? Sin boca Sin boca Y si Este Carta Destruye Una Carta Oponente Por Batalla Traigo Monstruo Nivel 10 O Máquina Exist Rango 10 O Mayor Rango 2 Hyper Rankeo Máquina Y se Ve rankeo Y aquí Llega Este Porque Este Se sirve Bastante Para hacer Combo Con el Con este Mismo Para traer Para tener Por lo menos Dos monstruos Para pegar Fuerte Y Ah Sí Oye Me gustó Ese Modo Bueno Y Sea Monster O Teseo Que es Intanfusión Aunque Yo Lo tengo Pero En Finitrack Para Finalizar O Para Dar Un Golpe Los Quantum Match King Blaster Magna Que Son Muy Útiles Porque Te sirve Para Y Te sirve Mucho Para El Sacrificar Bueno No Para Sacrificar Para Descartar Para Descartar Y Trarte A Los Efectos Porque Siempre Este deck Tiene Que Enfocarte Siempre O De Golpe De Matar De Matar Con Fuerza O Trarte Al Boss Monster Que Es El Mecha King Greg Magmus Que Sus Efectos Son Bastante Fuertes Que Si Tiene Aquí Se Os Leó Que Si Tiene Dos Materiales O Más Puede Descartar Un Material Y Puede Barajear Una Carta Del Campo Si Tiene Cuatro Materiales O Más No Es Afectado Por Cartas De Efectos Que No Sea Super Quantum Y Si Tiene Seis Cartas Seis Materiales O Más El Oponente No Puede Agregar Carta A La Mano Si Bueno Bueno Realmente Lo hacía con 7 Bueno Si De a A poquete He probado Mucha forma De creerlo Y tratar De acabar Al rival Sin Tener Que Tanto Quilombo Y Pero Lo que Han Luchado Contra Mi Quantum Lo que Saben Contra Mi Quantum Lo que Han Luchado Contra Mi Quantum Saben Lo Veo Que Cuando Llega Con Todos Los Más Ideales Es Poderoso Sexy Por eso se juega También con este Con este Para traerlo Y para Finalizar Más que nada Porque este Ataca con 3600 Estaba pensando En jugando A este Estaba Pensándolo Sacar este El SIA Y la insta Y poner Y poner Otro Quantum Otro Magnus No Tenerlo Pero No sabría Que Carta Más Por Si Sacar Con Seis Materiales Ya Es posible Que Te Lo Tener Problemas Del Nibiru Si Va El Problema Del Nibiru Si No Porque El Nibiru Tendría Que Afectar Si Pero Si Tiene Los Tres Si Y Ya Jugó Los Tres Significa Que Viene Grande Ahí Tendría Nibiru Antes Que Lo Juegue A Eso Voy Ok Yo se lo hecha Este mono Este mono Pero Igual Nibiru Aunque Si No Logras Sacar El Magnus También Podría Defender Bastante Los Tres Porque Uno Destruye Monstros Otro Destruye Magia Otro Otro No sé Qué Hacíamos Recuerdo Que Uno Destruye Magia Otro No No El Verde Verde Setea Ah Ya El No Se El Verde Creo Que Lo Pone Bocabajo El Blanco El Blanco No Acuerdo Lo Blanco Niega Es El El Blanco Niega Si Eh Si Pero Lo Que Es Hueveo De Los Exis Es Que Por Ejemplo Hagamos Ejemplo Que Me Logran Votar Al Magnus Este Se va A Hacen En Tedio Efecto Magnus Caen Sus Materiales Por Ejemplo Si Tengo El Rojo Al Blanco Y El Verde En El Con Materiales Ellos Tres Caen Pero No Podrían Estivar Los Efectos Porque No Podrían Atacar Porque No Podrían Activar Efectos Porque No Tienen Materiales Y No Podrían Atacar Porque Las Catas Especifican Que Deben Tener Su Ranger De Activo Pero Para eso Tenía El Otro Link Que Te Pide Exit Si Si Aparte Podrían Usar Los Mismos Monos De Cementerio No Pues Tu Usais El Link Infinita Y Después Redivir Al Magnus Si No Si Hoy Hoy Cuando Me tocó El Lucha Contra Haru Ahí Ahí Me lo Cagué Con El Con El Infinitrack Y El Magnus El El Campo Tenía El Infinitrack A Este Y A Y Magnus Yo creo Que Ahí Estaba Luchando Contra El Charmer O El Shadow No Me Acuerdo Cuál El Brodo Bueno Muy Bueno Tomaso Muy Power Ranger Ahora falta El Tomaso No El Dry Trot Que Está Preparando Ah Mira Abajo A la Izquierda Al lado Donde Dice Al lado Donde Dice Video Dice Pantalla Dice Y Ya Ya Chicos Creo Que Lo Tendréis Que Dejar Se Nos Va El Bigote Ok GG Bueno Para La Esa No Tien Porque Esta Es La Casa Donde Yo Estoy Viviendo Así Que Podré Ya Me Me despido Cargas Cuidate Que Estés Bien Cuidate Irma Cuidate Bigote Bigote De Descrito Ese Es el Raytron Mega Este Que Tengo Ahora Aunque Esta Es No De Esta Es No Viene Ni Como Tirarlo Si Tengo No Lo Puede Si Tengo Igual Poco Esa 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 La 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 Saqué Y Me Olvido el individuo que está puesto a brazo tengo a esta hueá, es la tesis nomás, el tulip es por si acaso parte primera en una de esas, puedo dejar esto o puedo dejarlo en megalo bueno, el manju no necesita más explicación y esta hueca tiene más tentes del retorno aunque lo que se ocupan son estos que usan virtual, y que usan machos estos podrían jugarlo aún, esto ni siquiera jugarlo todo pero es para tener más juegos en espacios de Rayfraud, más que nada para eso esto es porque me gusta, este puede ser, no sé este es la tesis, la tesis va a jugarlo con este el turno con este, este es la tesis, la tesis va a jugarlo con este el turno con este, este es la mejor, la tesis va a jugar el turno con este bueno, la tesis lo tiene más aplicación y la idea tenis, estoy jugando el turno con este el turno con este aunque podría jugarlo a uno, pero no sé si puede ahora con la llegada de estos juegos, ya no puede ser el efecto completo así que lo mejor voy a dejar usando uno en el turno y esto que es la tesis, la tesis la tesis y tengo que decirte, la función es cuando entra el juego a uno hay que saltar uno pero es más que nada el efecto que te da de poder invocar a un virtual en el turno oponente sacrificándolo a el uo a otra tesis y ahí cae el fachai y este cuando entra en el juego le caga el efecto de muestra el efecto de muestra y este es como la tesis del fachai con este puedo utilizar la venta en varias veces porque cuando entra en el juego le recupero un ritual que la vencen que la busque probablemente para enfocarlo osea lo busque para buscar el efecto y ahí jugo a este por la caja, la busco y gana el nivel nivel 6 y ahí sale la fachai y lo puedo enfocar a lo mejor por eso esta el unico de los medalist que esta rotando a vos y bueno la runa esta como porque aca se vuelve bueno y esta wea asi veneme porque si yo si necesitar por lo menos uno de estos dos y esto es para celebrar la tujada de obesternos o cualquiera de las funcionalidades ahora si tiene mas funcionalidad que la tena para buscar la tercera y el juego porque como hay mas ritual que puedo hacer puedo tener la opción de yete y esto se me ocurrió la o voy a hacer patita de este y este palo viste de la bandita escucho una onda y me mato y yo no quiero decir mas porque porque le tiré una vez un dragon nico como debe haber quedado se lo tiré un dragon nico se lo tiré un dragon nico wea que fue la cagada pues ya tenia el... tenia como se llama el borre no tenia la... como se llama la mon... el... el ciclo que se llamo... el sábado el sábado el sábado tenia el sábado si tenia la voluminación y le quité los otros monos chicos yo vi ciclo, dragón y cabón el sábado el sábado el sábado el sábado este es que mas se sustituye con el chat el sábado esta no tiene mucha funcionalidad ahora porque la... como? el... el predate el predate... a la cuanta sirve mucho contra el bokeh el predate... si... para eso si... porque no jugamos mucho en el dukeh si... para eso esta pero... el botico no lo ha gustado mucho la de trike no tiene mucha funcionalidad ahora porque era con el combo de la... pero aun asi en el caso de que no tenga bokeh la puedo hacer para tirar la punta del crón y seguir jugando este era para el combo de la guaya que se sepea y si te destruye el turno con este no puedes invocar por esto o sea más no importa la guaya que la tenia nuevamente y esto es tan como puse a casa pero se van a ir por esta guaya ese yo creo que se va a ir por uno de ellos no juraba que la venga a dos lo tengo este por relleno esta guaya esta muy buena esta me gusta por eso pero la que más uso aquí son estos dos y esta me encanta usar esta guaya esa contra la ocupaba como una serie contra el el nuevo juleador que es la fusión el dragón el dragón el dragón obviamente obligo a que active el efecto de negar y juleador de small el dragón el dragón el dragón esos el dragón el dragón la misma op yeah pa si no robo 연re no robo des alguna forma me he pegado varias veces el trabajo y esta guarda está ahí para que no se me olvide la guarda espero que salga de las cajas que vamos a buscar también vamos a tener un poco supongo tres cajas por favor una triple caja mano cambiada así que tiene que salir por lo menos porque está en recarga y ese es el plan de muchas aplicaciones aunque no lo jugaba cerrado gracias camus gracias camus vamos a tratar de en cada programa mostrarle un deck todos los integrantes para que ayer dale y tu seba que opinas del restrón del camus o no cachaba este no lo cachaba porque nunca me como si se me interesaba por los rituales a la vez es brutal pero ya tenía que tirar este mazo de todas las que hay cuando nos juntamos a mostrar la estructura no, que se llama la de cuatro que me escribió y ya no voy a dejarlo pero bueno bueno ahora pasaremos al siguiente tema la siguiente nueva edición es Lightning Overdrive que es el que he lanzado el 3 de junio que saben de Lightning Overdrive chicos yo voy a preparar el la lista voy a comprar 3 cajas 3 cajas y por qué tanto porque necesito de Zamora y son cicles por desgracia son cicles y el link o sea y el también es cicles así que ojalá tenga uno y uno cada o sea uno y uno con uno aquí les estoy aquí les estoy transmitiendo la información de la página yukipedia.com este es un set de los de las ediciones principales y ya está el spoiler completo aquí ¿qué arquetipos entra el formato? entran los amazement que se detrás que su su formato son los parques de diversión las attraction y las brand que son del mismo arquetipo y también trae nuevo soporte para utopia que es principalmente aquí las cartas que yo creo que van a ser más buscadas son el diviner of theerans que vamos a cachar al tiro ¿qué hace? échale carbón échale carbón y aquí apareció el diviner of theerans mira que está bonita en secret si esta carta es invocada en normal o especial tú puedes enviar a un monstruo de tu deco extra deca al cementerio y si lo haces aumenta el nivel de esta carta en el nivel de ese monstruo hasta el fin del turno si esta carta es sacrificada tú puedes invocar especial tú puedes invocar especial un monstruo de nivel 2 o menor de tu mano o de excepto diviner of theerans tú puedes usar cada efecto diviner of theerans una vez por turno ¿qué opinan de esta carta? que es por lejos la más cara de la edición sin ser Starlight si por eso en el número 3 o por qué falta ojalá salgan 2 la verdad es que ojalá te salga cualquier serie como 90 dólares todavía no suben la pre-venta en el número 2 o sea que me salga me salga algo o sea que me salga algo justo si no sale esa wea a cambiarle con esa wea o si te sale sea algo secreto ojalá no sea algo amazement aunque no me informaba mucho como es ese arquetipo que más interesante a ver para ti se va aquí buscate acá o no has visto acá todavía no lo has visto en el número 3 que me da la atención por ejemplo esta está buena para el Saito mira Nuestro amigo Saito juega Evil Twin pues esta carta vendría perfecto para él ¿qué haces? si tú controlas el otro Lila tú puedes invocar especial esta carta desde tu mano tú puedes invocar especial una Light Twin Kissy Kill una vez por turno de esta manera si esta carta añadía de tu Mind Deck a la mano del oponente por un efecto excepto durante Damage Step mientras tú controlas un Evil Twin tú puedes remover esta carta de tu cementerio o robar una carta ah no la ley mal si una carta es añadida del Mind Deck de tu oponente o sea del Mind Deck a la mano de tu oponente por un efecto excepto durante Damage Step mientras tú controlas un Evil Twin tú puedes remover esta carta de tu cementerio y robar una carta tú puedes usar cada efecto este efecto de Kissy Kill Frost una vez por turno ¿gusta o bueno? es bueno es bueno es Starlight bueno si todo hace lo mismo si foca justo por los rosa así que hay otro ¿ah? sí pues qué más interesante lo rosa que buscaba en Luchín así que si te sale ya sabía que venderle Blood Roast Travel Scar Raptor yo necesito un saludo al Ligo al Ligo Squid que quiere también Scarra que sale muy importante voy a ver que más sale interesante en esta edición lo utopía que es siempre interesante esta belleza que es una de las cosas que quiero ¿qué opinas Diego? la que me estoy mostrando ¿también el Mene? sí la Exit Magistro es Ultra ¿qué hace? pide dos monstros de Spellcaster con atributos distintos ¿qué es el Mene? ¿el Mene? ¿el Mene? ¿el Mene? ¿el Mene? ¿el Mene? por el resto del turno excepto Magistros mientras esta carta está equipada un monstruo tú puedes tarjetar un monstruo de efectos que tu oponente controla nega su defecto hasta el final del turno tú puedes usar cada efecto de la Ileona de Wandrous Magistros Witch Wardrobe una vez por turno me gusta su efecto aquí está aquí está la más deseada por la Ileona la Ileona la Ileona la Ileona la Ileona ¿cabó? ¿nos puede leer qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? dice cuando cuando ir a invocar por ritual tú puedes tarjetar un material de esta carta no es una hueá ah ya lo que hace ya si cuando tú tú vas a invocar por ritual monstruo tú puedes tarjetar un material de que esté acoplado para usar para el ritual lo puedes ocupar una vez por turno eeeh si igual la carta invocada tú enviar en el sector en el cementerio y cuando tú puedes te ocupar una carta o marcha de trampa y tú controlas un machín monstruo ritual yo te cargo el material de esta carta y me ganas activo eso no es lo primero todo efecto lo más aparte aunque el tercer se lo hace también bueno bueno ojalá que salga mínimo de ahí en los amazement la carta la carta rose ya estaría buscando ¿qué cosa se va a hacer? los tribrigadas que se decían que iban a salir para mojar el mazo si debajo debajo del beta del que quería ahí está veamos qué hace es un link dos un link mi ingles un asco pero ya o lo leo yo si te ha acomodado tú tú leo que mi ingles es un asco 200 ya nos pide dos monstruos triple gay tú puedes descartar dos cartas entonces tarjetea un monstruo de nivel un monstruo removido de nivel 4 que sea de tipo bestia o bestial invoca lo especial si esta carta se envía al cementerio y tú puedes añadir un monstruo triple gay perdón una magia trampa triple gay de tu deck de tu mano después coloca una carta de tu mano en el fondo del deck y también tú no puedes invocar especial por el resto del turno excepto monstruos triple gay tú puedes usar cada uno de estos efectos de esta carta por nombre una vez por turno no está mal no está mal es común es super saldrán varias no está mal está el suave no te brindas hay hay probabilidad que saldrán varios si respecto de que te limita a solo invocar especial el game tienes que tener cuidado pero de posible es mal antes de lo que tenía hasta ahora un puro punto si tienes que conseguirte el resto el único que está caro es que va a ser al liso a ver ¿cuánto está los 3 Miguel? a ver si es que ha subido mucho el precio tractal está caro muy caro 28 dólares se ve cierto en ese tiempo no era antier uno no es igual se ocupaba con el con el sodio pero ¿cuál me sirvía en ponerlo con el furge porque es igual ¿todos? ¿todos? fractal si fractal eh keras el otro dice keral nerval esos son baratos mira este uy ¿qué era bajo de precio ¿cuánto está el 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 ¿qué el 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 de cuatro también está caro que está 25 dólares pero este precio no cuenta porque cuando tengan esto puede variar el el link está bajo si el fue trabajado y ya la starlet que está en refer sí pero bueno está barato no si podés juntar unas 20 lucas y tendréis todo salvo el fractal pero podemos improvisar aparte va a salir en este año todo esto va a salir en este año todo esto va a salir en este año excepto esta la kit y la que viene ahora pero yo voy a comprar varias tiras que en una de esas salen de acuerdo si si mi el mazo que tengo actualmente que se lo compré al al draconin y al saiki me lo armaron porque la furtel se dieron en la megatim del 2000 18 parece 18 19 19 si es bueno eso que en la de las tin añaden desconstructores quizás cuáles añadirán este año bueno empezó todo con esta edición ahora ustedes saben que hace poco se anunció la de este año animation chronical 2021 para tener la forbi en drome bueno esa edición en julio si no me equivoco julio-agosto por ahí es una caja de coleccionista que vienen 24 sobres de 5 cartas con 4 cartas hay una secreta ahora lo que les quería contar es que esa edición tiene como base la edición animation dale bueno lo que les decía la edición de este año toma como base en esta ocasión el animation chronicle de 2021 que es el sobre que ven aquí que es de Japón aparte de las cartas de esta expansión aparte de las cartas de esta expansión añade reprince y esta expansión se caracteriza porque incluye incluye cartas para muchos personajes como don tausan que es el hermano de arfai yuri pero yuri del manga el ai que usa los equinistas yuma con los utopías charles leblanc que le traen todo el soporte nuevo o sea el soporte que faltaba cyrus con el para los si verdad y 6 también yugi como siempre y gansley que no sé quiénes veamos quiénes ah es de los 5 grandes de yu y o los ejecutivos el pingüino si no pero no sé qué cartas vengo de pero aquí qué cartas vienen especial por ejemplo viene el starting venom y dragon que todavía no está confirmado ni el arte ni el efecto pero es una de las cartas que faltan para mi colección de dragones dragones dimensionales kuribá kuribé kuribú y kuribé son los 5 hermanos kuribú que faltaban que lo utilizó yugi en su velo contra rafael las dos veces y kuribá que se supone debería ser fusión como en la serie pero aquí es un montón muy bueno también está dragón roide para los mazos ciberbar que esta se considera dragón en el cementerio también una trampa que fue muy muy pedida a los jugadores de ciberbar que se llama juicio renacimiento que le cambia el tipo a todos los monstruos en los cementerios cosa que es una trampa muy buena no solo para ciberbar que opinan ustedes chicos es como la otra pero la inversa como la de él pero esta aplica solo con los monstruos en los cementerios se pueden joder varias estrategias con esto así es la diferencia aquí está una carta nueva para los nobles que es lo que usaba que es lo que usaba chery leblanc de alfai su fusión ah no el cabello de los flores que es soporte directo de esta cosa a ver si si pueden volver alfai no es que este es para los de luz es decir para los nobles para los infernobles y por lo que estoy viendo parece que quieren revivir al utopia ray porque también está agregado en este sobre como en el anterior ajá aquí está su fusión sigo y le añaden aquí están las que faltan del anime por ejemplo esta sex al weapon debía haber salido en el anime y faltaba que le hicieran cartas y este sex al siege también salió en el anime y faltaba en esta edición salen puras cartas que salieron en el anime que no habían sido editadas para el juego real como sex al catapult y una que otra carta reprinde por ejemplo para los a este de los ingles bueno chicos eso era todo lo que les quería mostrar algunos de ustedes tienen algún algo que comentar algo que nos puedan contar algo que nos puedan contar para el futuro esperar la nueva casa para el video para el unboxing si vamos a hacer un unboxing recuerden chicos el 3 de junio en el lanzamiento del anime cuando llegara a chile cuando te dijo que llega el martín bueno como siempre se demora una semana en llegar igual estén preparados bueno yo tampoco tengo nada que agregar así que quisiera pedir disculpas por haber abandonado tanto el canal pero ya empezaremos con esta clase de video también me ha gustado que mi amigo personal luchino hubiera estado en la presentación pero tuvo problemas con su internet también quiero dar un agradecimiento al bigote y a seba que se unen al canal que le pareció seba este programa bueno no tuvo nada que ver en este video son las 1.18 de la mañana aquí en Chile está todo silencioso y hace un poco de frío y quisiera mandar saludos a dos tiendas en particular la que me suministra Yugi y la que suministra Miro Yugi tenemos Pokesos en el 1340 San Bernardo un saludo para ellos en especial al Lex que no sé si sigue enojado conmigo igual al resto de la tropa que estén muy bien ojalá y también parcar los terrenos de los duelos que me suministró esta cajita en la que cae entre los mazos de Yugi con su con su side deck incluido y un compartimiento para dados que más tengo aquí el Lengro Dogmatic el Mythical Beasts y el ¿cuál es el otro? y el ah y el virtual bueno eso eso ha sido todo espero este podcast haya sido de su grado será el primero de muchos así que despídense chicos cuídense lo subiré ahora mismo así que chau hasta el chau hasta el